VOLVER A REPRODUCIR VIDEO CONFIGURACIÓN DESACTIVADO HDHQS DE LOS REPRODUCTOR DE VIDEO DE OAT Política de privacidad, video proporcionado por The Weather Channel Un tornado azotó una planta de maquinaria agrícola, te llego el jueves mientras algunas personas trabajaban y varias fueron trasladadas a un hospital local y hoy podrían producirse más porque la zona está bajo alerta de fuertes tormentas. El tornado pasó por el poblado de Pella, ubicado a unos 64 kilómetros, 40 millas, al sureste de Desmoines. Algunos trabajadores de la planta fueron llevados a un hospital, dijo Seencox, teniente de la policía de Pella, al canal de televisión XI, agregó que desconocía la gravedad de las lesiones o el número de personas afectadas. Los socorristas trataban de ingresar al edificio dañado para buscar si alguien estaba atrapado. Uno de los edificios de producción de la fábrica sufrió amplios daños, había metal esparcido en el estacionamiento y al otro lado de la calle hasta un sembradío de maíz. Los vehículos estaban volcados y amontonaron unos sobre otros. Los funcionarios de Vermeer evalúan los daños, dijo Liz Porrer, portavoz de la compañía, en un correo electrónico. Varios tornadoes se formaron repentinamente el jueves sobre Yowa y tomaron a los meteorólogos por sorpresa. Algunos edificios y un tribunal histórico resultaron dañados en la principal zona comercial de la ciudad de Marseitón. Más noticias en las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente.